Yo tampoco entiendo lo que vamos a ver a continuación, Nicolás, y esos son tus territorios, así que yo te lo entiendo. Estamos en una de las grandes alegrías de la semana, uno de los documentos gráficos para guardarse en la memoria del teléfono y sacarlo de vez en cuando para animarse el día, que es Itat y Cantorán haciendo una exhibición de, ¿cómo se llama esto? Putas. Tubo, tubo. Toma tubo, aquí en China se llama tubo, ahora le llama putas. Ahí la vemos, que la verdad es que la vemos con bastante destreza, aunque yo creo que ha cometido un error, que es pedirle el vestuario a Camilo, porque yo creo que eso le está incomodando bastante a la hora de mover las piernas, pero es bastante, o sea, lo está haciendo bastante bien, ¿no? ¿Ves? Oye, oye, muy bien, la verdad, y además ella lo sabe y está disfrutando mucho y bueno, pues parece ser que se está poniendo un poco de moda esta disciplina de baile unido a erotismo, unido a contorsionismo y vemos que Itat y puede hacer carrera ahí también, porque últimamente hay que hacer un poco de todo en la vida y a lo mejor ahí, pero yo le recomiendo encarecidamente que lo haga con un, esto se hace con tanga y esas cosas, ¿no? Por hacerlo con los pantalones de Camilo no tiene ninguna gracia y es incómodo. Nico, Nico, estoy tratando de dejarte pasar un día en paz y no llevarte la contraria, pero acabas de demostrar que te gustarán mucho las mujeres, pero en tu vida has ido a un gogón y a un club de estos. Y tú dices que esta mujer baila bien en ese tubo, mi abuela como hace 20 años lo hace mejor que ella, mira la película con Jennifer López para que tú veas lo que va a enseñar en un tubo, primero lo antisexy que he visto en el mundo, con las zapatillas esas en un tacón, con el pantalón de Camilo, con el sostén de hacer ejercicio, con una brota de pintura, la cola de caballo, por Dios, horrible, horrible. Miguel. Lo único que tiene sentido ahí es el tubo. Llega ni tubo. Tienes toda la razón, Miguel, tienes toda la razón, me parece un horror, no sé cómo se ha atrevido a colgarlo, pero bueno, tengo que defenderla de vez en cuando, es que pobrecita, la tipa ha tenido, ha tenido el valor, pues a lo mejor ya la próxima vez lo hace con la tanguita y no sé qué, lo hace un poco. Pero sí, pero cómo cuelgas eso, por favor, y Tati, por el amor de Dios, es que vamos ni la pierna para arriba ni nada, si la hago casi yo mejor. Oye, ¿cómo se imaginarían ustedes a Ninel Conde ahí en el tubo ese? ¿Eh? Imagínense. No, maravillosa. Ni negro ni maravillosa, con una tanga espectacular, ni se pondría sostén, se pondría dos pezoneras esas que tienen flequitos, el cabello maravilloso, los taconazos, y enredada en ese tubo como si hubiera nacido en él. Yo creo que ya hay muchas, muchas cosas pendientes y muchas broncas pendientes y justamente vamos a hablar de ella, por eso se me vino a la mente, porque después de que dio esta entrevista, en donde hay que detenerse en unas palabras que dio.